¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagueline vamos a grabar otro episodio de nuestro querido juego Fallow Ok, estoy preparado. Estoy preparado para la guerra. Ok, hemos vuelto. ¡Oh, ok! No estaría aquí si no fuera por la amiguita la liante, flaco. Deberías decirle que escribas casa más a mí. ¡Oh, pobre Valentine! ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Tiene que ir corriendo en casa con papi, ¿no? Deberías ver pasando el tema adicto. Está dando vuelta el tipo. En este antiguo barrio, en este refugio yo soy el rey. No, ya no. Y no voy a percibir tus gilipollas. Nos tiran chiringuitos. Ahora que estamos en marcha. Te dije que deberíamos haberlo matado. Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas charranas sobre los viejos. ¡Mira! Ese tipo está realmente, literalmente, sentado en el suelo. Esperando, no sé qué. Fíjense cómo está. No sé por qué es. No sé si se buggeó. Ok. Oye. ¡Encuéntralo! ¡Encuéntralo! Vaya. Ahora que empezaba a divertirme. Adiós al flaco malo. Con todos esos agujeros, ¿crees que pesara más o menos? Hay que tener en cuenta las vallas. Buenas noches, príncipe. En los viejos tiempos. Cuando cuente a los padres de Darla que su hija la ha palmado. La situación va a resultar un tan delicioso. No sé. No sé, chicos. No sé. Esto no me sirve. Tengo dos. Tengo algunas que sí son mis preferidas. Pero bueno. Hay una escalera de servicio que debería llevarnos hasta la superficie. No sé. No sé si todas las armas son realmente buenas. Pero bueno. Oye... Me debe haber matado al tipo. Ah ok. Y esto es caminar completamente por todo esto y llegar hasta el final, y subir. Como entramos, la misma forma. Pero igual nos vamos a demorar un poco en salir Un poquito Pero vamos a salir No sé que le pasa a mi soldado La verdad No sé que onda Especial, extras No me sale nada sobre mi tipo Pero es raro que esté sentado en el suelo Que no haga nada Es raro Vamos a salir Bueno chicos ya salimos del refugio No veo a mi compañero acá atrás Y no sé que otra misión pueda faltar Vamos a ver Sigue a Nick Valentine Ya pero Nick Valentine Yo creo que lo dejé adentro En serio No sé por qué creo que lo dejé acá En serio Porque ya no lo veo Ahí se levantó recién el tipo este Pero A Nick no lo veo Por ningún lado Me parece raro Vamos a salir Entonces la verdad que no sé dónde está Se perdió Y No sé Pero tengo acá en el mapa también Algo muy cerca Parece que Ah Parece que ¿Qué es esto? A ver Ese es el Freedom Trail Le doy la bienvenida a Boston Common El comienzo del Freedom Trail Pero O sea A ver Veamos el mapa Porque la verdad que no sé Ah Ok Nick Valentine Parecía que estás allá Chicos No estoy tan seguro Pero me parece que sí Me pareciera que sí Como que ¿Qué pasa chicos? Yo soy el experto De los expertos Mira el cielo de la Commonwealth Nunca pensé que algo tan siniestro Podría llegar a parecerme tan atrayente Gracias por liberarme ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero Tengo métodos De verdad Me alegro de que tus métodos incluyeran disparar a mafiosos No me apetecía convertirme en fantasma de esa vida Oye Mencionaste algo sobre tu hijo, John Y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City Dame todos los detalles Además creo que te has ganado la ocasión De sentarte y aclarar tus ideas A ver Yo te sigo Nick Muy bien Lo voy a seguir Voy a ir diferentemente a eso La verdad que Si puedo hacerla ahora Genial Pero yo no sé si estamos cerca La verdad Entonces esa es una emisión menos Si llevas viajando Hasta nunca ¿Qué? No entendí que hay Espero que lleves algo valioso Y... Ah, ok Se escondió Estos tipos Nos van a quitar tiempo Chicos La verdad En serio Pero no voy a poder entrar Está cerrada por el otro lado Si pudiera entrar Si pudiera entrar Y... Matarlos Ok Vámonos de una vez Por favor Porque la verdad Que más tipos No valen la pena Ya los humanos La verdad Que no son Muy fuertes Contra Mi Estoy nivel Creo que 19 Y datos de misiones Y aún tengo muchas misiones Por cumplir O sea Que no es Creo que no es No es necesario pedir Ya tengo experiencia Diamond City es lo más parecido A un lugar seguro Que hay por aquí Los de seguridad Mantienen el perímetro Bajo control Pero siempre pasa algo A pesar de las exageraciones Del alcalde Es realmente El asentamiento Más tranquilo De la zona Con el guardia Supuestamente Bordes Yo ya Tengo conocimiento La verdad De esto Me he espectado Bastante En el tiempo Que llevo jugando No Hay lugares Que son peligrosos Pero ya Prácticamente He matado Esos sitios Que eran Peligrosos Con los mutantes Más que todo Y este Es Demon City Si no me equivoco Si yo creo que es Demon City Vamos a entrar Parece que es Demon City O sea Me pareciera ¿No? Yo creo que su lugar Es en Demon City No quiero que se hable Si Demon City Me pareciera que si Si Acá estamos Vamos a entrar De la situación Y a la interior Ok Estamos en Demon City No ha cambiado nada Si Estos son como Cuchitriles Es así Lugares chiquititos Donde vive la gente Bueno Es lo más seguro Que hay Diría yo Dentro de lo seguro Que hay No estamos acá Oh Dios mío Eres tú Bueno Es difícil Confundirse Con este careto Como sigas Riendote De la muerte Un día La muerte Se reirá No mientras Tenga amigos Oye Ha salvado a mí A esta agencia Y mi trabajo Gracias Jajaja Eh Va Siempre 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 Si buscas trabajo Y no te importa Ponerte el sombrero De detective Así Le vendría bien Bueno Paso a paso Primero debemos Ayudar A resolver Su problema Muy bien Habremos de negocios Siéntate Ponte a gusto Eh Valentine Vamos a estudiar Tu caso Siéntate Si ya me siento Ok Me voy a sentar Cuando intentes Encontrar a alguien Desaparecido Lo importante Son los detalles Cuéntame Todo lo que puedas Por muy Doloroso Que resulte Eh Ok Buscamos a mi hijo Solo Apenas tiene un año ¿Quién querría Secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta ¿Por qué tu familia En particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría Que ocuparse De sus cuidados Y un bebé Necesita muchos ¿Qué más puedes contarme? Había un hombre Y una mujer No dijeron Gran cosa Solo recuerdo Que dijeron Que yo era El plan B Así que era Un equipo pequeño Profesionales La clase de gente Que sabe mantener La boca cerrada Durante un trabajo Aunque lo del plan B No sé Que querrá Eso lo confirma No fue un secuestro Aleatorio Los que se llevaron A tu hijo Seguían un plan Hay montones De grupos En la Commonwealth Que secuestran gente Saqueadores Supermutantes Artilleros Y por supuesto Está el Instituto Instituto Vamos Que el Instituto Es el responsable Bueno Son el hombre Del saco De la Commonwealth Cuando algo va mal Todo el mundo Les echa la culpa Es fácil de entender Eso sí Los anticuados Se dedican a desguazar Ciudades enteras Y matan Todo lo que pillan A su paso Luego están los modelos Más recientes Que pasan por humanos Se infiltran En las ciudades Y actúan de incógnito Lo peor es que nadie sabe Por qué lo hace Cual es su plan Ni dónde están Ni siquiera yo Que también soy un sim Aunque un prototipo Descartado El caso es que Tengo que encontrar a Sony Tienes razón Tanta especulación Nos está desviando Del tema Concentrémonos En lo que viste ¿Qué aspecto tenían Los secuestradores? Bueno chicos Esto va a ser por el día de hoy Yo sé que lo voy a dejar En medio de todo Pero tengo que dejarlo hasta acá Ya saben Suscríbanse al canal Dejen like Si el video Comenten bajo él Y saben que Bajo mi manera De un link que hice Únete al equipo La hacen click Y nos va a llevar directamente TGN Desde ahí chicos Se comunican con ellos Esperan su respuesta Si fuera positiva Ya saben No firmen el contrato Inmediatamente Asegúrense Que de repente Están firmando Lo que ustedes desean Firmar Porque es un contrato Por un tiempo Largo puede ser O corto Y eso chicos Los veo en un próximo episodio De Fallout 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!